En Latinoamérica, pocos jugadores han podido demostrar la versatilidad que Cody ha alcanzado en su carrera, siendo ahora el artífice de este nuevo extra. El chileno regresa a un MSI después de 3 años como midlaner con la champion pool más amplia entre los carreleros centrales que jugarán en el play-in. Luego de medirse contra Showmaker en su última aparición internacional, Cody se enfrentará a la personificación de la historia de League of Legends, el inmortal rey demonio. ¿Podrá nuestro mago hacer sangrar a Faker? No te pierdas el debut de Estral contra T1 en el Mid Season Invitational el primero de mayo por las redes oficiales de la LLA.